Esto es Tati Sandoval y su conjunto Dime corazón que hacer Estoy sintiendo que me ahoga el tiempo Nos alevió la vida en nuestros sueños Y se convierte todo en puro deseo Dime corazón que hacer Que hacer con tanto y tanto sufrimiento Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerlo Ay dime corazón como puede salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacar Ay dime corazón que pueda rescatarme Si las penas y el ansia se recuperarte Te has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Ya a nadie puedo amar solo de preguntar Dime corazón Este es mi trabajo para mi viejito Antonio Sandoval Y para mi viejita Nora Liza Barro Gracias viejito Te estás escuchando sonido azul Y también quiero agradecer A ver el estudio de Pablo Medrano Gracias Dime corazón que hacer Esta distancia es más que lejanía Es como lágrima es como herida Y estar conmigo siempre noche y día Quiero que tú sepas corazón Por más que vejo todo es fantasía Encuentro no encuentro la alegría Solo hay un ser que llega al alma mía Ay dime corazón como puede salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacar Ay dime corazón que pueda rescatarme Si las esas esperanzas de recuperarte Te has convertido en Dios ya no puedo ignorarte Ya nadie puedo amar solo de preguntar Dime corazón ¡Suscríbete al canal!